Lirio de los Valles Llena con tu aroma a mi vivir Quiero que me enseñes A crecer y a ti mostrar Justo entre millones Hazme un reflejo de tu luz Oh, de tu luz Cristo fría en mí Que tu amor yo pueda reflejar Y ya me te sigo Donde quiera que tú estés Yo voy No has habido un día Méstrame lo que antes Nunca vi Quiero hablar de ti, Señor Cambia mi error, te pido Cristo fría en mí Que tu amor yo pueda reflejar Jó, de tu luz Amén Tu amor a mi vivir Quiero hablar de ti, Señor Cardón El amor Quiero hablar de ti Mi amor I мне Cuore Quiero hablar de ti ¿A qué Quiero hablar de ti 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 Amén. 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 Nunca vi. Quiero hablar de ti Señor Que hagan error te pido Tristo brilla en mí Que tu amor yo pueda reflejar